Juan Martínez Dios le bendiga a mi hermano Gusto, un placer estar aquí en tu casa El único, el único fundador Es mi hermano Margarito Martínez Osorio Él fue el primero que se entregó a Cristo En la iglesia apostólica Ellos empezaron Pues así como vemos ahorita en los videos en Facebook Llegaron latitas y cuantas cosas Ellos fueron los mismísimos A mi me enseñó Mi hermano Ramón me enseñó a tocar la guitarra Porque él aprendió la guitarra Y empezó a tocar también el bajo Hermano, este ¿Cómo lo oyen? Pues no, nos dieron un comentario de desaire No naciste Psicológicamente nos mataron los años No hermanito, les falta muchísimo Tienen que ensayar otro año La verdad se fue más allá Tuvo que intervenir el pastor El que nos contrató para el abuelo Dijo por favor hermano, tranquilices Yo creo que pueden llegar un poco al baño Pero nada de escándalo aquí Porque está al lado de mí Para mí el mayor problema que nos separó Fue el accidente que tuvimos No recuerdo muy bien Sí, sí Puedes dormir Puedes dormir porque ya teníamos el volumen 9 10 Y ese tiempo todavía estaba Toño Fiscal Como bajista En el 8, 9 y 10 Vamos a regresar atrás En el volumen 5 Hubo un problema en el canto de Recuerdos de la madre Yo tengo ya El tema, las letras Ya estaba todo Grupero, así, así, así Ya le había dado mi nombre a Margarita Me toba, así, así Pero Yo soy una de esas personas Que tal vez no soy gran músico Gran, este Arreglista Arreglista Pero Tengo ideas Pero No se acaba ahí la historia del hermano Juan Sino que usted Comienza un ministerio nuevo Yo creo que el señor le abre puertas también Y comienza Corazón Cristian Bueno, hace Va el eje Tal vez que se ve algo No va a ser así No va a ser así Hello No gao No gao No gao No va a ser así ¿Qué es? No va a ser así